Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mi estimada nación Bangles? ¿Cómo están el día de hoy? Estoy demasiado contento, estoy muy feliz porque estoy en la otra mitad del charco del mundo, estoy en Italia, estoy disfrutando de un congreso de reumatología en la ciudad de Milán, que es una chulada. Les voy a dejar unas imágenes para que se den un taquito de ojo de lo que está en este lado del mundo. Pero bueno, hoy, 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 hoy tenemos las noticias más relevantes dentro del ecosistema cripto gracias a Bangles Headquarters. Vamos a revisar entonces que China está coqueteando con cripto. El final de Celsius, Blur's Blend se enciende, Maker vota para deshacerse del USDP, es decir, adiós al PEG. Uniswap dice no al cambio de tarifa nuevamente. Empecemos. ¿China está coqueteando con las criptomonedas? La hostilidad de China hacia las criptomonedas se demostró por primera vez cuando el Banco Popular de China prohibió todos los intercambios de criptomonedas en 2017, antes de pasar a prohibir las transacciones con criptomonedas y la extracción de criptomonedas en septiembre del 2021. Y si ustedes recuerdan, fue un momento muy agresivo porque cada vez que China hacía, subía, bajaba o cambiaba su política monetaria, prácticamente no se empezaba a golpear en el mercado. Pero China se está calentando de nuevo con las criptomonedas. La Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología de Beijing publicó el Libro Blanco de Innovación y Desarrollo de Web3, que insinúa un movimiento hacia la promoción del uso de cripto. El Libro Blanco cita a Web3 como una tendencia inevitable para el desarrollo futuro de la industria de Internet y planea gastar alrededor de 14 millones anuales hasta 2025 para promover el sector nacional de Web3, Metaverse y NFTs. Mientras tanto, el Regulador de Valores de Hong Kong, la Comisión de Valores y Futuros, ha abierto la criptoinversión a los inversiones minoristas a partir del 1 de junio. Y este tuit que están viendo en pantalla es de CZ, hablando de precisamente esta noticia, de que tiempos interesantes para estar en Web3, ya anticipando una reunión para el 1 de junio en Beijing con el gobierno. El final de Celsius. El grupo de cripto Fahrenheit finalmente ganó la oferta para adquirir la cartera de préstamos insolventes y la unidad minera de Celsius Network, con un valor aproximadamente de 2 mil millones. Fahrenheit es un consorcio de empresas que incluye a Arrington Capital y US Bitcoin Corp. El plan de Fahrenheit propone que el 100% de los activos de Celsius se transfiera a una empresa recién formada, NUCO, que luego se distribuirá a los acreedores de Celsius como capital, siempre que su participación supere cierto umbral. Para un análisis mucho más completo, checa este hilo de Twitter que te estamos poniendo aquí arriba, que prácticamente divide a las personas por encima de los 5 mil dólares o por debajo de ellos. Blunt Blur se enciende. El mercado Blur NFT dejó su huella por primera vez en la escena NFT cuando derrotó al famosísimo OpenSea en febrero de 2023. Blur luego lanzó su plataforma de préstamos P2P Blunt el 1 de mayo. En menos de un mes, Blunt ha acumulado un impresionante volumen total de préstamos de 169 mil 900 ETH, algo así como 308 millones de dólares, lo que representa una participación aproximadamente del 82% en el mercado de préstamos de NFT. Según Dapp Radar, el crecimiento de Blunt está dominado por tres colecciones de NFT, Asuki, CryptoPunks y MiladyMaker. Asuki acumulando 70 mil 31 ETH, CryptoPunks 34 mil 960 y MiladyMaker 22 mil 500 ETH. Maker vota para deshacerse del USDP. Maker votó de manera unánime para eliminar la moneda estable de Paxos de las reservas de DAI. Esto se produce después de que los reguladores de Nueva York tomaron medidas drásticas contra la moneda estable BUSD, de Binance, prácticamente controlada por Paxos. USDP presenta aproximadamente 500 millones, el 5.8% de las reservas de DAI. El USDP tampoco genera ingresos para la DAO, a diferencia de sus reservas de USDC y GUSD, gracias a las asociaciones de la DAO con Coinbase y Gemini. Esto se relaciona con los planes de Maker para impulsar la generación de rendimiento en sus reservas de DAI. En una propuesta de gobernanza separada, Maker también votó recientemente para comprar otros mil millones en bonos de tesoro de Estados Unidos. Uniswap nuevamente nos dice no al cambio del fee de la tarifa. Una propuesta reciente de la gobernanza de Uniswap para activar el interruptor de tarifa en Polygon ha sido rechazada por poco por la DAO. En la encuesta instantánea, en el snapshot, el 45.32% de los votantes votaron a favor del no, mientras que los votos restantes se dividieron entre opciones para activar las tarifas a un quinto o un décimo de las tarifas del grupo. El cambio de tarifas se refiere a una disputa de la gobernanza de hace mucho tiempo para cobrar tarifas de protocolo a los proveedores de liquidez de Uniswap y redirigir alguna de esas tarifas a los titulares de tokens de Uniswap. Los usuarios reales de Uniswap no se verían afectados. De forma predeterminada, las tarifas de Uniswap B3 se restablecen en cero. Los argumentos a favor del cambio de tarifas generalmente apuntan al potencial de generación de ingresos que Uniswap sea menos competitivo o frente a otros DEX y también exponga la DAO a mayores implicaciones legales y fiscales. Eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que tengan un excelente día y se la pasen de una manera increíble. Esto es Nación Bankless, las noticias semanales. ¡Hasta luego!